En otra información, con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, presentó su informe de rendición de cuentas 2015. El evento se desarrolló para informar a la colectividad de los trabajos y operativos que la Fiscalía ha cumplido en todas las provincias del país, en cuanto a lo que a justicia se refiere. Veamos el siguiente informe. Entre la gestión del 2015, la Fiscalía General destaca la lucha contra la delincuencia, sentencia a víctimas de femicidio y violencia contra la mujer. Los servicios de los centros de investigación de ciencias forenses deben agilizar los tiempos, refirió el funcionario. Y mejorar el tiempo en los centros de investigación forense. Esto está pasando por un proceso de reestructura. Pasará a una institución que regirá lo que es la investigación penal y unirá a las ciencias forenses, proceso en el que estamos avanzando y aspiramos que, ojalá, este proceso de integración de estas dos ciencias, las ciencias forenses con las ciencias policiales, nos permitan dar un mejor servicio a los ciudadanos. Sentencias por desapariciones y peculado también fueron parte de la rendición de cuentas. Estamos trabajando en mejorar nuestros mapas georreferenciales con la información delictual. Esto generalmente lo hacemos con los gobiernos locales. De este evento participaron grupos de agentes judiciales, abogados, autoridades judiciales de El Oro. El alcalde de la ciudad, Carlos Falqués Aguilar, entregó al fiscal general de la Nación Galo Chiriboga las llaves de la ciudad. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para ustedes Marta Contento.